De Latinos Allian En la secundaria Palmetto Rich se generan informaciones positivas en materia de educación y allí encontramos a la Sociedad Honoraria de Español. Hoy Alex Suárez, Julianas Cifuentes y Rosalía Tejada nos cuentan más de esta linda iniciativa. Gracias por estar con nosotros aquí en De Latinos Allian. Me encanta cuando hay muchos aires juveniles en nuestra casa. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Relajados? ¿Contentos? Sí. Vamos a hablar de una iniciativa muy importante que ustedes están desarrollando y de la cual todos los hispanos debemos sentirnos muy orgullosos y es de esa Sociedad Honoraria Hispánica que es una organización que está centrada, como lo dije en la introducción, en Palmetto Rich High School, esto en el Condado Collier. Cuéntenme un poquito acerca de ella. La Sociedad Honoraria es para los estudiantes de español de los grados 10, 11 y 12 de secundaria. Está compuesta por capítulos, un capítulo por cada colegio y actualmente hay 2,000 capítulos registrados a nivel internacional y nacional. El nombre del capítulo de secundaria Palmetto Rich es Tulum, en honor de la ciudad amurallada de cultura maya. Y el objetivo de la sociedad es promover el estudio del idioma español para los niveles más allá de 1 y 2. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan dentro de esta organización? Hacemos muchos servicios comunitarios. Nos damos cada Navidad, regalos a niños pobres, también hacemos concursos de bailes a los países hispánicos, también somos los anfitriones del desayuno para los estudiantes que les van a agradar para terminar el año y también hacen cada año, somos los traductores para los estudiantes que no hablan en inglés, perdón, para ayudarles en los grados, en el colegio y los sientan a ayudar. Alex, ¿por qué tú crees que es tan importante que los estudiantes deban unirse a la sociedad honoraria hispánica? Bueno, porque nosotros tenemos oportunidades de competir en concursos y becas. Por ejemplo, hay una beca para poder viajar a un país hispanohablante ofrecido a los estudiantes de grado 11. También podemos recibir premios como certificados o dinero en efectivo por escribir composiciones y poemas completamente en español y por hacer dibujos artísticos. Y lo más importante es que nosotros como estudiantes podemos seguir practicando el español en esperanza de algún día perfeccionar el idioma. ¿Y ustedes tienen mentores o tutores o profesores que los impulsan y los ayudan en esta sociedad? Sí, tenemos nuestras profesoras Bobby Peters y Claudia Paez. ¿Y qué hacen ellas? Cuéntenos. Son los días que los aprenden, como en clase hacemos música, como escribir, siempre hacemos proyectos divertidos para poder como estar involucrados en todo español para poder aprender más y estar interesados en el idioma. Sabemos que sus padres y sus raíces son hispanas, pero ustedes han estado aquí en este país desde muy pequeños y por lo tanto tienen un acento como el de mis hijos que no se sabe cómo es, ¿no? Y entonces a veces es una lucha para nosotros como padres poder influenciarlos a ustedes para que comiencen a practicar y aprender el español de manera correcta. Entonces ese es el objetivo principal de lo que ustedes hacen en la sociedad. Sí, de estudiar el idioma español y perfeccionar el idioma. Y también aprender como toda la cultura de los países y para estar como interesado en todo, como en México, Cuba, Brasil, todos los países que uno para estar como aprendiendo más, nada más de los Estados Unidos. Aprenden entonces también de la cultura de nuestros países hispanos. ¿Qué le dirían a todos esos televidentes que en estos momentos los están viendo y que también son muy jóvenes como ustedes y que a veces no le prestan tanta importancia al idioma español ni a la cultura? Bueno, tienen que... Esa cámara es tuya, allí. Esta. Ok. Tienen que aprender el idioma porque es muy importante para nosotros mantener la cultura hispana como no estamos en nuestros países originales y promoverlo a las otras personas que también son de otros países para poder... Sentirse orgullosos. Sí. De nuestra cultura. De nuestros orígenes. ¿Necesitan más miembros en la sociedad? ¿Estudiantes? ¿Quieren tener más miembros? Claro. ¿Más grandes, lo mejor? Sí. Sí. Y hay estudiantes dentro de Palmero Ridge que son de origen hispano y que no forman parte de vuestra organización. Sí, muchos, muchos. La mayoría de la escuela, como es hispana, no hay muchos estudiantes que están en la sociedad. ¿Y por qué no lo hacen? Hay que como hacerlo más público y más grande porque como que mucha gente no lo conoce en nuestra escuela, entonces hay que hacer más publicidad para que ellos entren al club de nosotros. Y por eso es que ustedes están aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros, en De Latino Salida, en vuestra casa Azteca América. Y por supuesto tenemos que apoyar estas iniciativas de jóvenes como ellos que definitivamente a través de esta sociedad quieren preservar no solamente nuestro idioma español, sino también nuestra cultura que es tan importante y que debe pasar de generación en generación. Recuerden que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Además, si usted conoce de buenas noticias que se generan en nuestra zona, déjenos saber al respecto para destacarlas en el programa. Recuerden, muchachos, que ustedes se van a ver en este video, no solamente a través de la televisión, sino se lo pueden pasar a todos sus amigos a través de Facebook, del online en www.delatinos.tv. Así que esperamos que a través de este medio tengan más miembros. Sí, gracias por haber estado con nosotros. Hoy más adelante, por ser tu mujer, es el nuevo video de Natalia Jiménez. Así que seguimos de estreno aquí en The Latinos al Día y con el inicio de las ocasiones de verano les contamos dónde los menores se pueden mantener en buena condición física y también aprender una excelente disciplina. Y al volver en las noticias, conozca cuánto le costará a los residentes del Condado Lee los trabajos de realización de esculturas en el downtown. Y también existe una preocupación en la nación por la intensa ola de calor que ha cobrado varias vidas. Les contamos más adelante, Carlos está listo también. Gracias muchachos. A McDonald's le encanta compartir sus exquisitas noticias en The Latinos al Día.